Increíble como el señor Gustavo Petro sigue viviendo en su mundo paralelo y ante las contundentes marchas del día de ayer salió con la historia ya rebuscada del golpe blando. La etapa del congolo es que según este señor lo quieren desaparecer, digamos entonces que nada bueno se puede esperar de alguien que vive con la realidad distorsionada y que ahora apela a su pueblo imaginario a quien llama desesperadamente este primero de mayo a las calles para salir en su rescate. Recordemos que el primero de mayo por defecto siempre hay manifestaciones en todo el mundo por celebrarse el día mundial del trabajo, en este caso Petro apelará a esa fecha para ver medio llena la plaza de Bolívar con algunos de sus pocos seguidores y camionados de mingas indígenas y campesinas que se disfrazarán de pueblo para que Petro desde su tribuna se crea nuevamente un emperador y eche su discurso banal y de odios donde hablará de la misma carreta de siempre, es decir, constituyente, golpe blando y lucha de clases sociales entre ricos y pobres. Digamos entonces que la marcha de ayer sirvió para dejar en claro que Colombia recuperará su libertad en el 2026 cuando llegue un verdadero presidente que tome las riendas de este país, el cual está en la actualidad de cabeza donde quien manda como lo dijo la 6DH es el AMPA y el crimen a lo largo y ancho del país. Escuchemos a continuación a la senadora María Fernanda Cabal quien describe las marchas de ayer como algo apoteósico poco visto y la cual se acercó a la marcha del 2008 donde millones de colombianos le dijimos no a las FARC. Yo le cuento porque yo he sido asidua participante de las marchas. Esto fue no vivido desde hace muchos años, muchos años. Nosotros recordamos con alegría la marcha contra las FARC, esa marcha que fue una obra de gente multitudinaria en Bogotá. Bueno, esto estuvo cerca, muy similar a la marcha contra las FARC. Pero le voy a decir ya concretamente cómo se sintió la movilización. Yo vivo en el norte, cerca del club del country y habíamos calculado salir para estar en el parque nacional tipo 10 de la mañana. Bueno, yo me tardé casi hora y 20 minutos, no pude llegar en vehículo al parque nacional porque era tal la cantidad de gente también en sus vehículos que quería llegar que una vez subimos a la circunvalar, una vez se pudo subir a la circunvalar. Todos los carros empezaron a parquearse en la parte atrás, arriba, la parte alta del parque nacional. Filas de vehículos de gente que iba a marchar. Hubo gente que dejó su carro desde las 70 y se fue caminando porque la movilización estaba completamente bloqueada y empezó a caminar y a caminar. Cuando yo logré llegar un poco más adelante del parque nacional hacia un centro comercial que se llama San Martín, los ríos humanos en las dos vías de la séptima estaban completamente desbordados. Seguimos caminando y hacia el Tequendama, el hotel, cuando ya habíamos caminado hacia el hotel Tequendama, me avisan que ya la marcha estaba en la plaza de Bolívar. Seguimos caminando y se cierra la plaza de Bolívar completamente. No me había tocado a mí nunca un cierre de la plaza de Bolívar. Era imposible seguir caminando porque no había cómo continuar. Y empieza después de una hora larga, digo serían ya casi doce y media, iba a ser la una, la gente se empieza a devolver porque no hay físicamente cómo entrar a la plaza de Bolívar. En ese momento la caminata me lleva casi a la calle 24, debo subirme hacia la calle Quinta para poder tomar de nuevo un vehículo y llegar a la plaza de Bolívar porque era completamente inaccesible por vía peatonal. Eso nos demuestra la sensación del espíritu de una masa crítica que se une en un solo corazón. Gente de todas las clases sociales, gente de todas las profesiones, gente sin color político en el sentido de decir es que aquí solo marchamos unos movimientos, unos partidos y no otros. No, estaba todo el mundo volcado. La sensación fue esa, la unión, la multitud, la masa crítica que se genera. El sentido de conciencia que tenemos algo claro, que no queremos a Petro, no queremos que la política nos haga daño, no queremos que tomen decisiones sobre nuestras vidas. Y eso va a marcar una pauta en el momento en que ya esto empiece a desatarse. Petro cumple dos años el 7 de agosto. Y la velocidad con la que se va a pasar este nefasto gobierno va a servirnos para nosotros como país y como nación y como pueblo entender que la conciencia crítica de lo que queremos ser está ahí, que las decisiones tienen que ser no en votar por cualquiera, en que queremos votar por aquel que nos dé tranquilidad, queremos votar por lo que nos dé estabilidad. Tenemos derecho como individuos a nuestro destino. Yo siento que esa escalera se subió. Lo que yo percibí en una Bogotá que es una ciudad compleja, una Bogotá que siempre ha sido rotulada de izquierda y de mamerta. Es que se sacudió. Es que no quiere Bogotá más eso. Es que Bogotá demostró y se lo digo. Pueden sacar las cifras que se les dé la gana. Lo que yo vi, cómo yo no pude movilizarme en el vehículo, cómo la caminata se tornaba imposible por el volumen de gente, gente no pagada, gente que no llevan en hordas como hacen gobernantes como Petro, gente que fue porque quiso, porque su voluntad y su deseo así lo decidió. Yo calculo por lo menos 500 mil personas en Bogotá. Aquí la gente da cifras siempre absurdas. Que 80 mil personas, dijo la secretaria, no, nosotros pasamos hace rato por allí. El cierre de la plaza de Bolívar, cuando yo arribo finalmente a la plaza de Bolívar, ya la gente se estaba retirando y seguía llena. Venía retirándose desde hacía una hora, hora y cuarto. Me informan que seguía la multitud hasta chapinero. Eso yo no lo había visto jamás.